Vamos a tener presupuesto suficiente para que no falten las medicinas. Yo calculo que vamos a destinar de 80 a 100 mil millones de pesos para comprar medicamentos y garantizar que se entreguen de manera gratuita los medicamentos a la gente que no tiene seguridad social, a la mayoría de los mexicanos, que se garantice el derecho a la salud. Y con ese dinero alcanza, sí, no hay corrupción. Entonces, eso por lo que corresponde a las medicinas, pero así en todo, en materiales de curación. Que no se quede la medicina o los materiales de curación en las bodegas echándose a perder, que los trabajadores, que los mismos ciudadanos avisen, denuncien, estén pendientes.